En Israel se puede comer carne de pollo creada en laboratorio. Cada día son más las personas que se niegan a alimentarse con productos que afecten su salud y amenacen las fuentes hídricas o el medio ambiente. En los últimos años ha aumentado el consumo de carne de origen vegetal como protesta a las prácticas de maltrato animal en los procesos industrializados. Sin embargo, no es ningún secreto que la sensación y el sabor de estas carnes elaboradas con garbanzo y proteína de soya no se comparan con el sabor de la carne animal. Esta desventaja fue aprovechada por Super Meat, una empresa que reunió a tecnólogos, biólogos e ingenieros para que se enfocaran en crear la tecnología necesaria para producir carne de pollo cultivada en el laboratorio. El proceso de maduración inicia a partir de células madre embrionarias de pollo que a través de un fermentador de carne y con las condiciones de calor, oxígeno y alimento ideales logran que las células crezcan hasta convertirse en tejido cárnico cuyo músculo, grasa y sabor son iguales al del cuerpo del animal. Esta tecnología produce carne de pollo de la más alta calidad mediante un proceso sostenible y respetuoso con los animales y el medio ambiente. Si deseas probarla, podrás visitar The Chicken, el restaurante promocional de Super Meat en Tel Aviv. Allí, mientras preparan tu comida, podrás ver a través de un cristal el espacio en donde ocurre la magia. Esta nueva industria busca ser un sistema alimentario sostenible que brinde seguridad nutricional y reduzca significativamente el impacto ambiental. Espera, no te vayas sin antes contarnos qué te gustó de esta autohistoria. También puedes darnos ideas de lo que quieres escuchar. Nos vemos en los comentarios. El contenido original de Autohistorias de Israel fue provisto y realizado por Philos Project.